Frena de eso, noticias. Solo bastaba ver cómo se reformó el Código Electoral. Colocaron 100 millones y le dieron a eso que hoy aún, pese a todas las encuestas, la propaganda y los medios de comunicación, a su favor, aún no saben quién va a ganar las elecciones de este país. Una confrontación entre ellos, no de proyectos, sino de negocios. ¿Quién coloca su negocio al manejar la institucionalidad? Es decir, el Estado. Cuando iniciamos este proceso dijimos, a pesar de ello, vamos y hemos sido el único partido en este país que se ha inclinado dos veces. A pesar de la antidemocracia que espera en este país. Hemos sido los únicos que hemos desafiado las reglas de un sistema que incluye a las mayorías. Y yo creo que cada uno de los que está aquí hizo el trabajo que le correspondía. Aquí hubo mística, aquí hubo entrega, aquí hubo trabajo. Tanto es así, que los medios de comunicación social nos eliminan de la información. Desvirtúan la información. Colocan elementos para asustar a la población. Líjense, aquí nunca se cuestionó el programa del Frente Amplio por la Democracia. Aquí no hubo debates que no lo ganara el Frente Amplio por la Democracia. La mejor propuesta, la propuesta más completa de gobierno, la presentó el Frente Amplio por la Democracia. Sí, los resultados no son los que esperábamos. Sí, es la segunda vez que nos enfrentamos a una maquinaria. Una maquinaria que el día que tuvimos nuestra primaria, teníamos voceros de asuelto en los medios de comunicación, hablando contra el compañero Saúl Vélez. Hoy, en las elecciones, que se ponen a Ibera, a campaña, a publicidad, comentaristas, analistas, haciendo campaña contra el Frente Amplio por la Democracia, contra el candidato Saúl Vélez. Yo creo, y en eso todos tenemos que tener conciencia, que ninguna transformación se da de manera fácil. Aquí en este país, cada reivindicación importante, o la mayoría de las reivindicaciones importantes, se ha ganado por la sangre de nuestro pueblo. Ahí está el 9 de enero. Ahí está cuando nos impusieron las reformas al Código de Trabajo. Ahí estuvo la política de represión cuando un movimiento social panameño enfrentó el tema de la seguridad social. Y vienen nuevos enfrentamientos, compañeros. Después tenemos que hacer un balance, una evaluación del proceso, integralmente. Pero lo que sí les puedo señalar hoy, con toda la autoridad que nos corresponde como movimiento social, como partido político del movimiento social panameño, es que si intentan aumentar la edad de jubilación, si nos imponen reformas al Código de Trabajo, si nos imponen nuevas reformas tributarias, nos van a encontrar en la calle defendiendo los intereses de este pueblo. Aquí hemos estado dispuestos a dar lo más valioso que tiene el ser humano, la vida. Y lo vamos a seguir haciendo. Y sí, nuestro pueblo todavía no llega al estado de conciencia. Y eso debe llamarnos a nosotros a redoblar esfuerzo, porque aquí hay que organizar. Este es un pueblo que se le ha prohibido organización. Y lo hacen para obtener estos resultados. Estamos llevándole a quienes nos implotan un caudal de votos cuando nos van a aumentar la edad de jubilación como trabajadores, como trabajadoras. Pero yo les dejo, compañeros y compañeras, con partido institucionalizado o no institucionalizado, aquí hay un movimiento social. Un movimiento social que tiene que dar la pelea. Y la pelea indiquí la vamos a dar en las calles. Y si tenemos la oportunidad, nuevamente en el escenario político también. Pero es obvio que para romper las cadenas, una de las cosas que tenemos que impulsar como movimiento social es la constituyente originaria, autoconvocada. Por eso es que quieren también el mismo escenario electorero. Para ello es imponer los constitucionalistas. Y a partir de ello, volver a declarar una constitución a favor de las élites, del poder económico, de las minorías. Yo quiero terminar uno, agradeciendo, felicitando el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho. Es un torneo desigual. Pero seguimos de pie, seguimos firmes, seguimos dispuestos a trabajar, a organizarnos, a concientizar, a luchar. Yo agradezco el trabajo que ustedes realizaron. quiero que le demos un fuerte aplauso a un compañero que llevó adelante en el sistema más antidemocrático una campaña electoral. para el compañero y para el compañero y para el compañero. Un aplauso para ustedes, compañeros y compañeras también, por el programa de la sala. Yo creo que las veces que haya que hacer realidad la consigna de que sin lucha no hay victoria, la vamos a hacer, compañeros y compañeras. El par sigue independientemente de la estructura institucional, mientras haya hombres y mujeres comprometidos con este país. Ese es nuestro compromiso, compañeros y compañeras, a redoblar esfuerzo, a redoblar militancia y nos encontrarán si se enfrentan al pueblo panameño. Al pueblo hay que respetarlo, al pueblo hay que organizarlo, hay que concientizarlo para cambiar y romper las cadenas que lo tienen atado. Compañeros y compañeras, sin luchas, ¡soy victoria! ¡La pelea es ¡El amor! Muchas gracias. ¡San Cuevo han engañado, los discos no! ¡La plata se han robado, los discos no! ¡San Cuevo han engañado, los discos no! ¡La plata se han robado! ¡Frenadeso Noticias!